Siempre estamos presentes el 9 de julio aquí en Pirán, como el municipio organiza en cada fecha patria en un pueblo distinto. El 17 de agosto ya invitamos a las 15 horas a toda la gente a compartir el acto en Santa Clara del Mar. Por otro lado, los vecinos de Camel Norte, de la Sociedad de Fomento, enviaron una nota pidiendo el traslado de la DDI que está funcionando allí. ¿Es factible esto? Bueno, en principio yo levé la nota al señor Intendente para que tomara conocimiento y viera las posibilidades. Es un poco complicado porque ellos necesitan un espacio físico bastante amplio y en realidad es totalmente incompatible que esté en la Sociedad de Fomento. Así que en este momento lo tiene el Intendente, lo está analizando y seguramente habrá que conseguir algún otro lugar porque la Sociedad de Fomento no puede prestar las actividades que debe por tener la DDI. ¿Recordás cuáles fueron los motivos que llevaron? Imagino que también la falta de espacio, pero ¿por qué se eligió la Sociedad de Fomento? ¿Recordás eso? Esa fue una oferta de la Sociedad de Fomento de anteriores autoridades en los años 2005, 2006, cuando la Sociedad de Fomento no tenía ningún funcionamiento, el edificio estaba cerrado, entonces lo ofrecieron e hicieron un convenio con la DDI. En realidad el municipio lo que hizo fue apoyarlo, pero bueno, ahora hay una comisión que está intentando darle vida a la Sociedad de Fomento, lo cual me parece bárbaro porque necesita la localidad de ese espacio y yo creo que vamos a llegar a buen puerto y vamos a conseguir algún lugar. Por último, ¿también podría significar la salida de la fiscalía del SIC? No, son dos cosas totalmente independientes. La fiscalía no tiene relación con la DDI, son dos cosas distintas. Uno es el Ministerio de Seguridad y otro es el Ministerio de Justicia, o sea que no tiene nada que ver una cosa con la otra.